Hola, me llamo Mónica Martínez y soy profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje voy a mostrar la representación gráfica del análisis de datos mediante el diagrama Bosch-Huiske. Esta herramienta es un gráfico muy potente para las empresas ya que va a permitir conocer cómo se distribuyen mis datos, por ejemplo, de un proceso de fabricación de una manera rápida y sencilla de interpretar. Además presenta la ventaja de no necesitar un elevado número de datos para su construcción. Y permite comparar procesos productivos, por ejemplo, dos líneas de una misma empresa para saber cuál está funcionando mejor. Los objetivos que se pretende que los alumnos adquieran con este módulo es construir el diagrama Bosch-Whisker o caja-bigote. Interpretar los resultados obtenidos a la vista del diagrama, es decir, conocer el tipo de distribución que siguen, presencia de datos anámalos, etc. Y en tercer lugar especificar la utilidad de esta herramienta en las empresas al comparar conjuntos de datos de una misma variable aleatoria. Conocimientos previos necesarios para la correcta comprensión de este objeto serían especialmente los de los parámetros estadísticos descriptivos de posición y dispersión. Entre otras maneras se pueden obtener dichos conceptos en el objeto de aprendizaje titulado análisis descriptivo de datos, parámetros de posición y dispersión ubicado en polimedia. Bien, vamos a comenzar ya con la introducción de este objeto. El diagrama Bosch-Whisker o caja-bigotes es una representación gráfica que como su nombre indica está constituida por una caja y unos brazos o bigotes. Es bastante sencilla de efectuar y presenta la ventaja frente al histograma de no necesitar un elevado número de datos, ya que el histograma empieza a tener una forma fiable a partir de 50 datos. Va a permitir a los operarios de las empresas que de un simple vistazo puedan conocer la medida de fabricación de este proceso, el intervalo intercuartílico, la mediana, el tipo de distribución de mis datos, etc. De manera que si se asume que los procesos de fabricación deben seguir siempre una distribución normal, podamos detectar rápidamente cuando mis datos tienden a la simetría o aparecen datos anómalos o u observaciones atípicas. Bien, va a ser una herramienta muy útil para de una manera sencilla conocer la distribución de mis datos, normalidad, simetría positiva o negativa, dispersión, etc. Detectar presencia de datos anómalos o sesgos. Y me va a permitir comparar las pautas de valiabilidad existentes en la distribución de conjuntos de datos de una misma variable aleatoria. Por ejemplo, para comparar dos líneas de fabricación de una misma empresa. Según Peña y Romo, el diagrama de caja y bigote es un gráfico basado en los cuartiles. Que contiene además información sobre la simetría de la distribución y nos permitirá definir la idea de dato atípico. Además, va a permitir comparar de manera visual conjuntos de datos diferentes. Consiste en una caja rectangular definida por los dos primeros cuartiles. Es decir, la caja en sí comprende el intervalo intercuartílico. Este rectángulo estará dividido por una línea vertical que va a constituir la mediana. La caja, como hemos comentado, y comprende el intervalo intercuartílico, comprenderá siempre el 50% de las observaciones. Con lo cual, cuanto más estrechita sea, menor variabilidad tendré mis datos. Puede representarse tanto de forma vertical como horizontal. Pues solo existe un eje en el que se colocarán mis medidas o mis datos. En el centro de la caja se suele representar mediante un aspa o una cruz el valor de la media. De los laterales de la caja, es decir, del primer y el tercer cuartil, sale lo que se van a denominar bigotes o brazos. Que son unas líneas que salen aproximadamente del centro de cada lateral. Que me van a poder marcar hasta donde mis datos son normales. Esta medida viene definida por 1,5 por el intervalo intercuartílico. De manera que cualquier dato u observación que supere esos valores, será marcado individualmente por un cuadradito y será un mandato anormal. Aquí podemos observar gráficamente el diagrama. Como podemos apreciar, la primera parte de la caja o la primera delimitación consiste en el primer cuartil, mientras que la última es el valor del tercer cuartil. En medio está la línea vertical de la mediana y la crucecita rosa del medio coincidiría con la media. Prolongamos los brazos o bigotes, hasta 1,5 el intervalo intercuartílico y el valor del dato anómalo que aparece, sería lo que aparece marcado como un cuadradito independiente. El proceso de su construcción es siempre el mismo y ahora lo veremos con un ejemplo. En primer lugar se procede a dibujar el rectángulo marcando el primer y tercer cuartil. Y se cierra la caja por arriba y por abajo. A partir de ahí se dibuja una vertical que coincidirá con la mediana. A continuación se marca con un aspa o una cubra media. Y finalmente se calcula el límite superior y el límite inferior hasta los que podremos extender el bigote. Estos valores vienen definidos por fórmulas específicas, que ahora los veremos en un ejemplo. Y sería el tercer cuartil más 1,5 el intervalo intercuartílico. Sería el límite superior. Y el límite inferior sería el primer cuartil menos 1,5 el intervalo intercuartílico. Finalmente los datos que no estén comprendidos entre estos valores se marcarán, como se ha visto en el diagrama anterior, como un cuadradito aparte y me estarán representando valores atípicos u observaciones anómalas. Veámoslo con un ejemplo. Los siguientes datos recogen el volumen de facturación de muestras de 10 empresas de un determinado sector. Construir el diagrama Bosco-Isker y a la vista del diagrama, indicar qué signos cabe esperar que tenga los coeficientes de asimetría y de curtosis de mis datos. Pues bien, los pasos a seguir son siempre los mismos. En primer lugar, ordenar los datos de menor a mayor. Este paso es fundamental, ya que como estamos jugando con los cuartiles y con la mediana, jugaremos con la posición de los datos y no con el valor de los mismos. Una vez ordenados, el siguiente paso consiste en estimar el primero, el tercero, el segundo cuartil y la media. Una vez obtenido el primer y el tercer cuartil, el siguiente paso será calcular o estimar el intervalo intercuartílico. Y a partir de ahí, de haber estimado el intervalo intercuartílico o recorrido intercuartílico, procederemos a estimar los límites superiores e inferiores de hasta donde yo puedo prolongar mis datos. En este caso, el límite superior habría obtenido un valor de seis con dos y mi límite inferior habría obtenido un valor de menos cero coma dos. Sin embargo, mi dato real mínimo es de un valor de dos. Con lo cual, a la hora de dibujar el diagrama Bosch-Whisker, vemos que la caja comprende el intervalo intercuartílico delimitado por el primero y tercer cuartil. Pero en mis bigotes, yo paro en mis datos real, en dos. Yo podría haber prolongado más mis datos, sabiendo que son normales hasta menos cero coma dos, pero yo pararía en mi dato real, que en este caso es un valor de dos. Por contra el límite superior, lo prolongaré hasta el valor máximo de seis con dos, que es el límite obtenido para el valor superior. En este caso, como en nuestro valor máximo coincide con el límite superior, no se detectan observaciones anómalas. ¿Cómo podemos interpretar este diagrama Bosch-Whisker? Mentalmente, nos trazamos una campanita, es decir, un histograma, haciendo coincidir la parte más amplia de la campana con el histograma, con la caja, ya que es donde contiene el cincuenta por ciento de los valores. A la vista de la forma del histograma, podemos intuir ya que presenta cola hacia la derecha, es decir, el coeficiente de asimetría va a ser mayor que cero, y como no existen datos anómalos, el coeficiente de kurtosis va a ser igual que cero. Veamos otro ejemplo. Los siguientes datos recogen el número de vehículos vendidos en once concesionarios distintos de Valencia en el último trimestre. Dibujar el diagrama Bosch-Whisker de mis datos. Pues bien, los pasos para su resolución van a ser siempre los mismos que en el caso anterior. Obtener los cuartiles, la mediana, la media, y a partir de ahí estimar los límites superior e inferior. A partir de aquí procedemos a la construcción del diagrama. En este caso, nuestro límite inferior era el menos cincuenta y cuatro. Nuestro valor inferior es de ocho, con lo cual yo prolongo el brazo hasta un valor mínimo de ocho. Por contra, nuestro límite superior era de ciento cincuenta y cuatro. Yo tenía un valor máximo de ciento ochenta, y por eso lo marco, como supera ese valor de ciento cincuenta y cuatro, lo marco como un cuadradito independiente. Sin embargo, mi valor máximo dentro de la normalidad es ciento diez, con lo cual yo prolongo el bigote en lugar de ciento cincuenta y cuatro, que es hasta donde yo podría llegar, lo marco hasta mi valor real dentro de ese límite. Es decir, prolongaría el bigote superior hasta ciento diez. La manera de interpretarlo sería la misma mentalmente, me trazo el histograma sobre el diagrama Bosch-Whisker, haciendo coincidir la caja con la parte más amplia de la campana, y vemos que existe de nuevo cierta asimetría positiva. Bien, finalmente vamos a ver un ejemplo para comparar procesos productivos. Es una de las utilidades que se ha comentado al principio, que realmente es bastante útil para las empresas. En este caso, una empresa fabricante de componentes mecánicos tiene dos líneas de fabricación, L1 y L2, cuyos diagramas Bosch-Whisker se muestran a continuación. Los límites de especificación de fabricación exigidos para cada pieza son de cien más menos un centímetro, y me piden que a la vista de los diagramas comente cuál de ellos está funcionando mejor, qué línea está funcionando mejor. Pues bien, para ello debemos fijarnos en tres conceptos básicos. En primer lugar, la normalidad de mis datos, en segundo lugar, la presencia de datos anómalos, y en tercer lugar, la amplitud de la caja. Pues bien, a la vista de los diagramas, podemos comprobar que la línea 1 está fabricando mayor proporción de piezas con la dimensión especificada. Sin embargo, tiene muchísima más variabilidad. La amplitud de la caja, vemos, es mayor que la línea 2. La línea 2 está fabricando más concentrada en torno a la media que me exigen. Sin embargo, presenta un dato anómalo. Con lo cual, yo recomendaría a la empresa utilizar la línea 2, pero acoplar un poquito el proceso para ver qué ha sucedido con ese dato anómalo. Finalmente, vamos a recapitular lo visto en este objeto de aprendizaje. En este objeto se ha visto la construcción e interpretación del diagrama Bosch-Busker. Dicho diagrama, se ha visto que es una herramienta muy rápida para visualizar la forma de distribución de misdito variable en estudio, así como la presencia de datos anómalos y dispersión de los mismos. Y es una herramienta muy útil para hacer comparaciones de gráficas entre conjuntos de datos. Debiéndose fijar, debiéndonos fijar fundamentalmente en tres aspectos. Normalidad, amplitud de caja y presencia de datos anómalos. Finalmente, se muestra la bibliografía utilizada para la realización de dicho objeto. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.